Tenemos trabajo que entregar a tiempo, un flujo interminable de responsabilidades. Sentimos que tenemos labor en exceso, recibimos salarios bajos y sentimos que somos poco valorados. Toda esta presión tiene un costo, y uno que puede ser muy alto y hasta letal. Estas no son suposiciones. Los estudios lo confirman. Investigadores en China observaron estudios previos de casi 140,000 individuos y encontraron que trabajos con altos índices de estrés están directamente relacionados con enfermedades como la apoplejía. El porcentaje de esta vinculación es del 22% de los casos. El efecto fue aparentemente más alto entre las mujeres y entre aquellos que manifestaron tener niveles más bajos de control sobre su trabajo. Pero, ¿es eso estrés o algo diferente? Los científicos concluyeron que el estrés en el trabajo puede llevar a adoptar comportamientos no saludables, como el uso del cigarrillo, pobres hábitos alimenticios y la falta de ejercicio físico. Las alertas están confirmadas, así que, aunque no lo crea, controlar y prevenir las consecuencias del estrés no depende de sus superiores, sino de usted mismo. Un primer paso para ello, respire profundo. Aprenda a relajarse, a valorar más la vida que cualquier circunstancia temporal, y cuide su corazón. Haga ejercicio. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.